buenos días hola chicos estoy muy feliz porque el día de hoy nos vamos a roma vamos a tomar el tren ahorita para ir a praga comemos en praga y de ahí vamos a tomar el avión para italia y cenamos en roma ojalá todo salga bien no 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 Gracias por ver el video. 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 Estoy feliz porque hemos llegado y por fin. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenos días. Gracias. Gracias. Estoy negro. Estoy negro. Estoy negro. No sé qué me pasa. Estoy negro. O sea, no puedo creer. Estoy rojo y negro. Pero bueno, estamos aquí en los baños. Y dentro de poco vamos a empezar la excursión. Arriba. Arriba, ¿no? Cuánto sol. 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 Suendo. Vía de Pietra, estamos acá, de frente. Mira que grande, ¿no? ¿Qué monumento es ese tío? Plaza Venecia. ¿Es la Plaza Venecia? Sí, pero no sé qué es exactamente, es el Parlamento, no sé. No sé, es la Plaza Venecia, ¿no? Aquí está bien la Plaza Venecia. El momento es grandísimo. El Coliseo está por allá, ¿no? Sí. Somos perdidos. ¿Es un palacio o es un monumento? Sí, porque hay puertas allá arriba. Ha empezado a llover. Guau. Vamos, que está empezando a llover. Yo no voy a subir allá. Ellos van a subir, yo no voy a subir. Allá, bueno. Te vuelven las piernas. Coliseo, ahí, ahí, ahí. Pero primero vamos a ir al monumento de aquí. Cuidado con la policía. Vamos, vamos, vamos. Miren qué lindas iglesias hay aquí. Y ahí está Coliseo. Guau, de verdad, qué lindo es Italia. Hermoso, 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 hermoso. Vamos a ver las ruinas. Qué bonito. Miren. Los truenos. Tiny, tú, no te lo querés. Sí. Sí. Ahí en el, en el policía de los quemados. En los que se los queman los guiones. Ese se llama policía de qué. Romano, que está por allá. Se vio en que el coliseo Tenía un techo plegable O sea que se enrollaba Se enrollaba y Y había peleas así Con barcos así Llenaban todo Todo de agua Y ahí había como que No sé, un tapón Y se bajaba todo el agua Sí, sí Qué bonito Los romanos Los fondos Ajá Y se volvió a salir Y se volvió a salir Y se volvió a salir Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno chicos, ya acabamos de llegar. Estamos aquí en el hotel. Estamos súper cansados. Acabamos de comer un espagueti riquísimo. Y lamento decir esto, pero el video está por acabar. Roma es hermoso, hermoso, hermoso. Tienen que visitarlo. Estoy súper feliz de haber hecho este viaje con mi familia. He visitado muchas cosas maravillosas. Hemos ido, como ustedes habrán visto, al Coliseo, al Vaticano. Tienen que ir, tienen que ir, tienen que ir porque no pueden perdérselo. No pueden perdérselo por nada del mundo. Mañana volvamos de Roma a Praga y de Praga nos vamos a Ostrava de nuevo. Y ya no voy a poder estar aquí en Roma por no sé cuánto tiempo, pero yo sé que voy a volver algún día. Pero solamente quiero decirles que soy súper agradecido. Este viaje ha sido maravilloso. Y se acabó el video. Visiten Roma, que es maravilloso. La comida es buenaza, la música es maravillosa, el panteón, las calles. Todo lo que han visto en este video tienen que verlo con sus propios ojos. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Diego Cruchaga Ponce de León. Visiten Italia. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.